Horóscopo de Scorpio para hoy, 22 de octubre. Vas a tener un momento muy bueno en el terreno laboral Scorpio, aprovéchalo a fondo. Aspiras a un aumento de sueldo en el trabajo y lo cierto es que lo mereces. En el amor podrías consolidar una relación incipiente en este día. El diálogo será muy importante para que funcionen tus relaciones personales. Puedes conocer una persona especial y significativa en tu vida este día. Tu situación sentimental te ayudará a cambiar de actitud y mantener el control emocional. Es una buena etapa para hacer conquistas y pasarlo bien en ese aspecto si no tienes pareja. Hoy no te sentirás del todo bien, pero se te irá pasando con las horas. Olvídate de esos problemas, te preocupas demasiado y no tienes motivos. Te sentirás muy bien. No tienes tu mejor día a nivel físico, pero pronto te recuperarás, anímate. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. Suscríbete. Gracias. No.